Esta que ves, esta soy yo, que necesitas de mi Me ves así, siempre feliz, que necesitas de mi Si hubo un temor, algo de hoy, seguro no vas a ir Te ves de mi, y yo de vos, no nos vamos a tener jamás Un tiempo atrás, canción grité, que me hiciste un poco bien Lo diste con ella, yo lo respeté, era cuestión de esperar Un año más, en soledad, uno se acostumbra y va Absormentar ese dolor, con otras opciones ya Con otras opciones ya Eso es verdad, pero me ayudó a entender Que si no estás, es porque vos a mí no me mereces Te conocí y me enamoré, casi instantáneamente Pero sabes que tengo razón No nos vamos a entender jamás No nos vamos a entender jamás No nos vamos a entender jamás No nos vamos a entender jamás